¿Qué tal la experiencia de trabajar en Masroberto? Fue bonita, fue una escuela. En tu paso hasta llegar a Masroberto, ¿te encontraste con alguna propuesta indecente? Uno siempre se encuentra con propuestas indecentes. Y ahora, ¿cómo fue tu infancia? Mi infancia fue bonita. ¿Tú sorprendiste con cómo te casaste? La boda fue una sorpresa. ¿Tú te casaste embarazada? Sí me casé embarazada. ¿Cómo fueron esos primeros meses? Me imagino que mucha felicidad, mucho amor. ¿En qué momento tú caes en depresión? Todo eso se fue como acumulando, ¿sabes? Cuando ese día que tú decidiste subir a ese cuarto piso, ¿qué pasaba por tu cabeza en ese momento que sentiste que ya no había esperanza de nada? Mi cabeza no pasaba nada. Cuando despiertas en la clínica, como no recordabas nada, ¿qué fue lo primero que te dijeron o qué preguntaste? Como yo miraba en tercera persona lo que estaba sucediendo, sí sabía que me había lanzado. Yo tenía las intenciones de quitarme la vida. Soy Lisa Blanco y estás entre nubes y fuego, el podcast.